Aquí en nuestros estudios, en nuestro tercer invitado, se trata del economista Luis Pachala, Secretario de Pueblos y Nacionalidades del Gobierno Nacional. Qué gusto, economista Pachala, buenos días. Qué gusto verle a los tiempos, no sé si a los años. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Liceania Espinel. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Esta detención del señor Leonidas Giza no es, como dicen los analistas políticos, ponerle leña a este fuego que comenzó el día lunes? Qué gusto, Liceania, por supuesto a los tiempos. Sí, a los años. A los años también, en persona, ya que se venía justamente una entrevista personal. Primero, el hecho de tener salud nos mantiene, por supuesto, con vida. Bueno, no hay que preocuparse porque son procesos dentro de un tema, de un tema común que siempre ocurre cuando existen paralizaciones. Entonces, las personas son detenidas para investigaciones. En todo caso, sigue su proceso regular. Pues ya, muy pronto conoceremos, pues, cuáles son los, en la audiencia, ¿no?, cuáles son los motivos y razones. Lo que siempre yo recalco es que yo, al menos como Secretario de Gestión y Desarrollo de las Nacionalidades, siempre seré el puente, el mediador, el facilitador de todo. De todo, porque todos somos hermanos, de todos hermanos. Seguro que habrá motivos suficientes o no habrá, ya será el que determine, en este caso, el juez. El juez, en la audiencia, para estar los abogados respectivos. Y, por lo tanto, pues, lo único que hace mal a todo el Ecuador es, por supuesto, irrumpir lo que dice la Constitución, ¿no? No se puede paralizar el servicio público, ni mío, ni del otro. Y, por supuesto, también hay que vivir estrictamente apegado a la Constitución. Pero también es derecho de todo ciudadano manifestarse. Eso lo tiene claro el gobierno, y le pregunto esto con todo el respeto, Economista Pachala, porque el presidente de la República se ha dicho en reiteradas ocasiones que va a ser el gobierno del encuentro, que va a respetar la opinión distinta, que va a respetar la protesta. Y estamos nuevamente cayendo, de acuerdo a los dirigentes indígenas, en la criminalización de la protesta. Ha sido detenido el señor Issa en una situación, por demás, extraña, ¿no? No se le ha presentado, de acuerdo a las versiones de las personas que estuvieron en el momento de la detención, no se le presentó una orden de detención. No fue aprendido en flagrancia, se lo acusa de actor intelectual, de delitos que cometieron terceras personas, en el marco de una protesta social, como usted mismo señala. ¿Usted conoce de cerca al sector indígena? ¿Sabe cómo actúan? Yo le preguntaba si esto no es lanzar gasolina a una fogata que ya estaba encendida. Bueno, primero no podemos prevaricar, porque solo el juez nos dará los elementos. Está en el trato en proceso de investigación. No significa que ya está detenido definitivamente. Y por otro lado, sí, acabo de decir que la protesta es legítima dentro de lo que establece la Constitución. Pero quemar patrulleros, dañar florícolas, pinchar carros, pinchar llantas, apedrear carros, dañar propiedad privada. Eso no establece, ni siquiera el sentido común. Irrumpir una vía pública cuando están trabajando, circulando niños que están dando exámenes. Todo eso hay que mirar. O sea, la protesta es permitida. Incluso la resistencia. La resistencia es mantenerse en un lugar hasta que sea atendido. En un lugar, pero en un lugar que no irrumpe el servicio público. En ese sentido, nosotros siempre respetuosos también aquellos que quieren trabajar, quieren reencontrarse. Aquellos que quieren movilizarse, quieren reencontrarse. Aquellos que quieren circular, aquellos que quieren de una u otra manera estar en paz. Pero vías públicas de gran envergadura. Interrumpir esas vías públicas. Entonces, nosotros ayer, sumamente respetuosos a la protesta. Ustedes nos vieron a la policía ir reprimiendo. Bueno, vimos deteniendo estudiantes del Colegio Mejía. De ninguna manera reprimieron. Con gases automógenos a mujeres, a una madre desesperada que trataba de evitar la detención del menor, golpeada por el policía. Sí, pero con todo el cariño. Todo eso, cuando nosotros lo hacemos sin ninguna piedra en la mano. Hasta insultos se puede soportar. Pero sin agredir a otra persona. Sin agredir servicios públicos. Yo, al menos en mi vida, he hecho otra, diferente protesta. Mi protesta ha sido proponer. Tener una visión un poquito más amplia. Imagínese yo, por ejemplo, para crear... Tenía la visión de que las institucionalidades de los pueblos y nacionalidades han desaparecido. ¿Qué voy a hacer? En todo caso, pues, me consigné en el proyecto del presidente Lazo. ¿Y qué hice? Trabajar. Y luego al trabajar le propuse. Hay que crear una institución para los pueblos y nacionalidades. Está creada, con raro de misterio. Conseguido. ¿Y cuánto tiene el ministerio? Tiene 117 millones de dólares. Entonces, hay cosas que se pueden... Tengo ahorita en camino. Crear el Amazon de los pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Nacionalidades. Que todos los proyectos de emprendimiento ya podamos nosotros vender en el mercado digital de los pueblos y nacionalidades, por ejemplo. Son cosas así, propositivas, que nosotros... Ahí tenemos Rodrigo Llambo. Ejemplo de cooperativismo. Alfonso Llambo. Otros empresarios transportistas indígenas. Entonces, nosotros debemos ir un poco más allá, porque nosotros, nuestras comunidades, aquellas más pobres, necesitan de un liderazgo mucho más diferente. Que nos sentemos con todos. Que nos sentemos con todos. Y al sentarnos todos, reivindiquemos temas de riego, temas de igualdad, cosas que han sido olvidadas por años. No culpamos a ningún gobierno. Pero si este gobierno tiene esa voluntad y la cual tiene, tenemos que conjugar. Pero cuando nosotros llamamos al diálogo el domingo a través de nuestro ministro de gobierno, y luego el presidente lo ratifica. Y al siguiente día pensábamos ya tener los contactos, por supuesto, para discutir los 10 puntos. Que en un estado de derecho, los ciudadanos tienen derecho a proponer. Y esas propuestas, pues, se encaminen. Algunas no se consideran al 100%, pero sí se conseguirán en el marco del diálogo un 60, 70, 80%. El problema economista es que durante un año han estado dialogando. El presidente de la CUNE citó ayer varias veces, ocasiones en las que se ha sentado a dialogar. Y de esos resultados no hay nada. Es al menos lo que dicen ellos. No hay ningún resultado de tantas veces que se han dialogado, de tantos ofrecimientos que le han hecho que en la práctica no se los ha cumplido y han perdido credibilidad. Entonces, en este punto, ¿con qué credibilidad pueden invitar a un diálogo? No es así. No es así. Yo he estado varias veces. El tema es que cuando yo estoy conversando con usted, yo escucho y quiere que yo, de ley, tengo que hacer lo que usted dice. Eso no es diálogo. El diálogo es poner los puntos distantes, extremos, del uno y del otro, y ir encontrando un punto medio. Es el diálogo. Hasta en las familias, papá, mamá, discuten posiciones extremas y se llega a un punto medio. No se puede de una llegar al 100%. Entonces, el diálogo, y dice justamente, cuando hablo de diálogo, hablo de dúo, es la ciencia de ponerse de acuerdo entre las dos composiciones contrarias. Ese es el diálogo. El diálogo no es unipersonal. Entonces, en ese sentido, en las dos reuniones que tuvimos, por supuesto, hubieron la una más general que la otra, la otra un poco ya más centrada. Y el presidente de la República, de los seis puntos que plantea, dice, en estos cinco podemos sentarnos en una mesa de trabajo, con todo el gusto. Si quiere, firmemos en el punto uno, que es el tema de los combustibles, por supuesto, ahí sí, pues, necesita una mesa un poco más técnica. Te sugiero una mesa, Ministerio de Energías, alguien del Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno, dos técnicos y tus técnicos, y vemos si resolvemos. Entonces, cuando no se accede a decir, no, no, entonces, ¿cómo vamos nosotros a seguir? Y durante el proceso, por supuesto, fueron bienvenidas aquellas reuniones, esas fueron luces para el gobierno durante los diez meses, o los cinco meses, o los seis meses consecutivos, que hemos ido abriendo ciertos abanicos que, indudablemente, teníamos un poco entrampados. Porque no es fácil arreglar toda la casa en un año cuando encontramos, por ciertas circunstancias, sobre todo el tema de la pandemia, encontramos, nadie tributaba porque todo estaba parado, y nadie tenía, y la caja fiscal por sí solo, por natura, se va vaciando. Va vaciando, entonces, y había una gran demanda de pagar proveedores, de pagar maestros, tener mil millones a la mano para comprar las vacunas. Imagínense mil millones a la mano, con tanto problema fiscal. Luego tener al día los gobiernos seccionales pidiendo plata, lo que corresponde por ley, médicos. Imagínense mandar todas las brigadas médicas, eso significa una logística inmensa, Ministerio de Salud. Y, por otro lado, presión de la deuda, que hay que pagar, que paguen, renegociar la deuda. Entonces, frente a eso, el Estado, a pesar de eso, el gobierno, a pesar de eso, ha buscado caminos, caminos de ir dando respuesta a las diferentes soluciones, necesidades que tiene, por supuesto, no solamente la CONAE, sino todo, el pueblo indígena como tal. Economista Pachala, la dirigencia de la CONAE ha planteado una lista de 10 peticiones, ¿no es cierto? El ministro de gobierno ha dicho que se pueden analizar esas peticiones. Usted dice que hay que buscar un término medio. De esos 10 puntos que están propuestos ahora, ¿qué se puede atender y qué no pueden atender? Muchos ya están siendo atendidos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Muchos ya están siendo atendidos. Y de aquí se puede atender un 80%, o sea, yo nunca veo nada... Pero entonces, ¿por qué no los han hecho y esperan a que haya la protesta para recién sentarse a tratar de atender? Lo que pasa es que, mire, si nosotros hablamos, por ejemplo, el primer punto dice reducción y no más subida del combustible. Primero, no fue el gobierno del presidente Guillermo Lazo quien impuso las bandas. Se derogó aquella vez el 883, pero no con el 883, derogando no es que ahí quedó congelado el precio de los combustibles. Eso siguió subiendo, subiendo, subiendo. Tomamos nosotros en mayo la presidencia y pasó cuatro meses y vimos que eso estaba teniendo un impacto, porque ya habían recursos comprometidos con esos recursos que subían en educación, en policías, en militares. Entonces, ya cuando presentamos nosotros, usted recordará, el presupuesto, el cuatrianual que se presenta a la Asamblea, generalmente en junio, en julio ya, ya donde nosotros vamos a manejar nosotros el presupuesto. Nosotros no podíamos, apenas subíamos, no podíamos de una, como se dice, congelar, porque ese presupuesto estaba aprobado por la Asamblea. Necesitábamos en julio que nuevamente, con el cuatrianual que se aprobó, en julio, en agosto, ahí evaluar y poner en el presupuesto, ya no contar en este caso con los presupuestos de incremento de los combustibles más, porque el diésel iba a subir, si seguía las bandas, a 2.70 y el extra iba a subir a 3.45. Entonces, viendo esas circunstancias de previsión, nosotros decidimos oficialmente, para los años consiguientes, congelar, congelar. Por supuesto, midiendo todo el equilibrio de impacto solar. Y luego también, el gas, por ejemplo, nosotros decidimos no toparlo durante los años consecutivos. Entonces, congelado el diésel, congelado el precio del gas, entonces, ahí sigue a todos a planificar, durante los cuatro años del gobierno, a planificar, todos, todos, con ese punto, a planificar la economía. Porque, imagínense, luego de ello, arreglar las cuentas fiscales y ahora, pues, todos, todos deben darse cuenta y los gobiernos seccionales me van a dar la razón. Nosotros tenemos al día, todos los gobiernos seccionales, todos, teníamos deudas atrasadas al día. Reciben lo que por ley les corresponde, reciben puntualmente. Hasta aquí hemos desembolsado 3.000 millones de dólares en nuestro gobierno. Tenemos listo, imagínense, un fondo, un fondo de 1.000 millones para créditos de agua potable. Tenemos 300 millones de dólares para los temas ambientales. Tenemos 330 millones de dólares para los bonos de los 1.000 primeros días. Tenemos listo la Secretaría con 117 millones para ayudar a emprender proyectos. Hemos fondeado. No nos gusta, al menos a mí, no me gusta ver el pasado. Hay que mirar el futuro, pero para mirar el futuro yo tengo que ver con qué realidad encuentro y para eso necesito las coyunturas, no solo nacionales. ¿Qué hago yo? Solamente sentar en el Ecuador. Entonces, el presidente ha tratado de bajar la presión fiscal, conversando con las deudas, con los deudores. Ha tratado de buscar inversionistas. Tenemos listo los 5.000 millones de dólares para invertir en grandes proyectos de viabilidad. Tenemos listo una confianza a nivel internacional, con el riesgo país, bajo. Pero mientras hacen todo eso, descuidan otros aspectos, economista. Porque no queremos… Y es motivo también de las protestas que tenemos ahora. No queremos descuidar de aquí en adelante, que ya vamos a tomar decisiones en estos días. Mire usted que entre las personas que están ahora rechazando la gestión gubernamental, es porque se sienten abandonadas. Pues hay una evidente inseguridad catastrófica, un estado de inseguridad que vive el país terrible. Ya quisiéramos tener ese contingente que está fuera de flagrancia en fiscalía, quisiéramos tener combatiendo la delincuencia, garantizándonos que podemos salir a la esquina y que no nos van a saltar cuando saquemos dinero de un cajero automático. Ya quisiéramos tener ese mismo contingente que detuvo ayer el señor Iza, persiguiendo a los asesinos, a los violentos, a los ladrones que irrumpen en una tienda y no ver a los policías corriendo. Entonces, hay demandas que la gente siente que no son atendidas. Tenemos desempleo, tenemos inseguridad. Y esos son también que motivan esta insatisfacción de estas organizaciones indígenas y sociales que ahora precisamente están en la calle. Todos tenemos insatisfacciones. Nosotros como gobierno también tenemos insatisfacciones. Pero usted, no venimos de tiempos normales. Venimos de dos años en donde la caja fiscal se vació. Pero tenemos 10 mil millones en reservas. Y tenemos una deuda estructural de 10 mil millones que teníamos, que nos dejaron en 65 mil millones. De un hueco fiscal, cuando cogimos el gobierno, solo teníamos en la caja casi nada. O sea, teníamos que cubrir médicos, militares, profesores, sueldos, etc. Nos faltaban 7 mil millones. Imagínense, complicado. Entonces, con las decisiones de una u otra manera las tomadas, por supuesto, miren, de 5 mil millones, de 4 mil 500 millones, lo subimos a 9 mil millones. Entonces, miren, ¿para qué la reserva? Justamente, primero, para atraer inversiones. ¿Para qué la reserva? Para atraer confianza. ¿Para qué la reserva? Para gastar. Y por eso, nosotros muy pronto, en estos días, vamos a preparar, por supuesto, compensaciones sociales. No, tal vez, sí, la pandemia es una causa. Pero ahora viene un tema mundial, un tema mundial que afecta. Imagínense el tema, por ejemplo, de los insumos, que nosotros estamos conscientes de los insumos agrícolas. Conscientes. Pero no producimos nosotros insumos agrícolas. Para nosotros, es decir, dejamos de importar. ¿Quiénes nos ponen los precios? Arriba. ¿Por qué? Porque hay poca oferta y hay mucha demanda, porque todos nos reactivamos. El mundo se reactivó. Entonces, esos monopolios que hacen abono, venden al precio que quieren y tema el tema de la transportación. Segundo, hay que mirar el tema también de, por ejemplo, de algunos productos que de una u otra manera tienen los precios de materia prima importada. Entonces, es el mundo como tal, a nivel nacional, a nivel mundial, que nos afecta también, a pesar de circunstancias. Porque la pandemia no solo lo sufrimos, nosotros todos lo sufrimos. En ese sentido, lidiar un factor externo, un factor interno, un factor macroeconómico, un factor microeconómico, un factor de cómo equilibrar las economías. A pesar de esas circunstancias, mire, tenemos a un país estable económicamente, un dólar sin riesgo, ningún riesgo contra la dolarización y, como ha dicho el presidente, listo para despegar, en este caso los gastos sociales, listo, porque estamos fondeados. Pero ojalá ese fondeo que usted dice, economista Pachala, se vea reflejado en el bienestar de la población y eso es lo que no hay en el momento, eso es lo que no se siente en el momento. Pero ustedes han venido preparándose para gobernar varios años. Pero no pensábamos la pandemia. Pero ya cuando se presentaron esta elección, ya estábamos en pandemia y ya sabíamos que había pandemia. ¿Quién tenía mil millones de dólares a la mano para poder vacunar a los 17 millones de contrarianos? Había que gastar emergencia y eso, bueno, si comprábamos todo nos gustaba dos mil millones, el resto fue honestamente todo diplomacia sanitaria, diplomacia sanitaria, porque si el Ecuador debe tener a la mano, si no hacía diplomacia de gestión, de apoyo, las vacunas nos costaban dos mil millones, pero el resto fue donación, mil millones gastamos y esto está a la mano y gracias a Dios por eso estamos sanos y nos volvemos a ver. Y luego de eso, como dice mi mamá, aunque sea para pelearnos, pero ya estamos sanos. Economista Pachala, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con el tema de la protesta indígena? Usted dice que va a ser, que usted es una especie de mediador. En este punto, ¿hay posibilidad de mediar, de que esto se solucione de forma dialogada, de forma pacífica, civilizada y que no se vuelva un escenario más convulso del que por el momento es? Mire, el país nos necesita de todos, mucha inteligencia, mucho sentido común, de todos. La violencia nos lleva a nada, por supuesto yo soy un hermano más, de los ecuatorianos, y entre ecuatorianos no podemos vivir juzgándonos los unos a los otros. Quienes tenemos la oportunidad de gobernar, pedimos a Dios siempre la mejor sabiduría para no equivocarnos. Y quienes están siendo gobernados también deben darnos las mejores luces para seguir gobernando. Pero, como me decía ayer el presidente, todo, todo lucho, todo. Eso no es, pero la forma. Pero no puedo yo aceptar que vengas a proponer después que vengas pegándole al vecino. O sea, tiene que venir como grande. Yo en todos los lados, ustedes saben, yo sigo en mi vida política, en todos los lados he sido muy respetuoso. Mi forma de protestar o mi forma de hacer liderazgo ha sido acciones, aunque sea para conseguir un caramelo para los pobres. Aunque sea para sacar una sonrisa para los pobres. Nuestra acción de ciudadano debe ser una acción de pasión por servir. Y nuestra acción de servidor público debe ser una acción netamente pasión para servir. Porque todos nos dimos cuenta que es posible que no hubiésemos estado en este momento. Todos, todos nos dimos cuenta que durante la pandemia, ahí nos dimos cuenta que nada somos. Y podíamos, podíamos nosotros dejar de existir. Pero existimos, existimos y debemos seguir coexistiendo y darnos la mano. Yo estoy para construir la paz, la unidad de todos los hermanos ecuatorianos. Yo estoy para ser puente entre el presidente y mis compañeros indígenas. Ahora tienen 11 petitorios, ¿no? Porque de esta lista de 10 se ha sumado la liberación del señor Leonidas Diza. Y eso es una papa caliente que tienen en sus manos. El presidente, el presidente como tal, bueno, usted conoce este tema y ya está en manos de la justicia como tal. Digo, son procesos investigativos, nada más. Entonces, ¿habrá razones o no habrá razones? Ya lo determinará la fiscal o el fiscal. Si lo determina, pues esperamos de que no exista, por supuesto, contundencia en los temas. Que seguro que los artículos están indeterminados, porque yo sí no quiero prevaricar. Lo único que yo buscaría y buscaré siempre, y siempre he buscado y yo siempre le tengo a un señor presidente muy humano trabajando para todos. O sea, pensando en todo, desesperado, desesperado hasta la 1, 2, 3 de la mañana, viendo cómo arreglar la economía. De cómo arreglar la economía y cómo ahora, una vez arreglado, cómo, qué hacemos. Y nos ha dispuesto a todos los ministerios, a todos, a todos, territorializarse y que los proyectos lleguen a donde nadie tiene nada. Eso es una orden para todos los ministros. Y si usted verá, ningún ministro le va a cerrar las puertas y le recibe con las puertas abiertas. No es como algunos, tal vez porque ese ministro pasa un filtro, segundo filtro, tercer filtro, no. Un ministro, hoy le ven un ministro humilde, sencillo, caritativo, trabajador, y yo en ese sentido sí puedo dar fe de que, por ejemplo, cuando algún componero viene, dice, tengo un problema de tierra allá, y convenzo a escucharles, y como yo tengo la capacidad de enlace y coordinación, enseguida tomo el teléfono, señor subsecretario, tenga la bondad de atenderla. Y no me hicieron. Y por lo tanto, yo creo que es solo capacidad de hacer un nuevo liderazgo. ¿Dónde queda, para finalizar, economista Pachala, ese ecuador del encuentro? El ecuador del encuentro tiene que estar también en mercado dentro de la ley, dentro del respeto entre nosotros, dentro del respeto al otro, dentro del respeto de nosotros mismos, uno al otro. Pero, porque yo no salgo a usted, porque usted no sale a protestar, yo insultarle. Entonces, déjele que él no salga. Yo salgo. Déjele que él circule. Yo hago mi protesta. En todos los países hay protestas, usted verá. En todos los países. En los países de soledad también hay protestas. Pero, yo he estado en Estados Unidos, en Washington alguna vez, cuando existió casi como unas 50 mil almas de protesta. Pero jamás le vi a alguien con violencia o contra un bien público, ni un bien privado. Jamás. Sus consignas muy relevantes. Muy relevantes. Comisiones muy claras. Para que el Senado, o para que en este caso la Comisión, la Casa Blanca, los atienda. Muy claritas. Impecables entre el uno y el otro. Muy bien. Entonces, es cuestión de saber hacer las cosas diligentemente, protocolariamente, con la diplomacia del caso. Para eso, como dice mi mamá, Dios nos dio la boquita. Pero yo no puedo atacar a nadie. No puedo atacar a nadie. Antes de sentarme, atacar ni denigrar. Entonces, ¿quiénes somos en el país? Solo Dios es juez de uno. Yo no, juez de nadie. Pero para que no existan todo ese tipo de situaciones, también del otro lado deberían cumplir con las necesidades de la población. Y así se evitarían ese tipo de protestas, ¿no? Pero miren, a pesar de las circunstancias, hay gente que dice, no, no vinimos cumpliendo. Mire, 500 dólares era nuestra propuesta de campaña. Estamos ya en 425 al año. Nos faltan los tres años. El 1% empezamos el proceso. Nos falta, por supuesto, 940 millones de dar de los cuatro años. Tenemos otros rubros que usted verá. Dijimos que íbamos a vacunar a todos. Hemos cumplido. Nos faltan algunas acciones, pero no podíamos de uno en un año soplar la bombita y hacer los milagros. Yo solo pido a Dios que a todos los ecuatorios nos dé mucha sabiduría de ser propositivos. Muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado en vivo y en directo desde nuestros estudios. Al economista Luis Pachala, secretario de Pueblos y Nacionalidades, y la versión del gobierno respecto a las protestas que enfrentamos en este día. 9 con 3 minutos, una... Gracias. 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 Gracias.